La exposición Maruja Mayo, orden y creación, reúne en Madrid obra de una de las principales artistas en España. Recorre su evolución en distintos géneros plásticos y presenta algunas piezas inéditas. La Galería Guillermo de Osma expone del 14 de septiembre al 10 de noviembre pinturas, dibujos, bocetos, documentos del archivo personal del artista y acerca al espectador al mundo en el que Mayo produjo estas obras. Es una de las grandes artistas españoles del siglo XX, tanto por la iconografía fantástica, por ese mundo imaginario maravilloso de Maruja con una fuerza extraordinaria, que además con una evolución interesantísima desde los años 20 hasta los años 80, tanto como por la calidad extraordinaria en que están realizadas esas obras. En la exposición comisariada por el galerista Juan Pérez de Ayala, destacan obras inéditas como Máscaras en Diagonal de 1951 o Estampa de 1927. Mayo fue una de las artistas de la llamada Generación del 27, al lado de Salvador Dalí, Federico García Lorca, Luis Buñuel, Concha Méndez y Josefina Carabias. Tras la Guerra Civil Española, se exilió en Sudamérica y regresó a Madrid en 1962. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.